Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Este pasado fin de semana fuimos a darnos una vuelta por el evento de 2 a 3 caídas sin límite de pulque, donde la temática fue la lucha libre y obviamente mucho pulque. Aquí pudimos conocer a nuevos expendedores de pulque y pasar un rato agradable. Acompáñanos a ver un poquito de cómo se vivió este evento. ¿Qué tal, banda pulquera? ¿Cómo están? Pues gracias por vernos otro capítulo aquí, devámonos a los pulques. ¿Y qué creen? Pues ahora venimos a la Feria del Pulque. Así es, banda, a la Feria del Pulque que se lleva a cabo aquí en uno de los teatros, el sindicato de trabajadores de ferrocarrileros, algo así más o menos. ¡Ay, qué bruto, fue un calicero! A ver qué tal está, porque ya saben que nuestro pretexto es venir a echar pulques. Así que, banda, ahora sí que nuestro objetivo va a ser a ver qué pulque nos llevamos para llenar este, ya saben, nuestro garrafón pulquero. Vamos a ver qué tipos de expositores vamos a encontrar. Así que síganos aquí, vámonos a los pulques, banda. Para llegar fue muy sencillo, ya que el Metro Revolución estás a solo una cuadra de Ponciano Arriaga, número 20, Colonia Tabacalera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, lugar donde se llevó a cabo este evento. Y pues ya una vez en lugar, tuvimos que ser sanitizados y obviamente pagar nuestra entrada de 70 pesos que incluía un vaso conmemorativo del evento y un pulque de regalo. Hagamos nuestros 70 baros de entrada y nos dieron nuestro vaso con nuestro pulque. Vamos a ver qué tanto, cuántos expositores encontramos, cuántos pulques, de dónde vienen. Vamos, venga, aquí, vámonos a los pulques. ¡Salud! Nuestra misión era probar diferentes pulques y conocer a nuevos expositores que se dieron lugar en este evento. Le traemos nuestro vaso de pruebitas, banda, para tratar de ayudar en reciclar, no generar tanto desperdicio para las pruebitas aquí, banda. ¿Cuál es el más exótico que venden ahorita? Limón con jalapeño. ¿Cuál? Limón con jalapeño. Limón con jalapeño. ¡Órale! Vamos a probar el de la isla bonita, de limón con jalapeño. Vamos a ver qué tal está. Vamos a probarlo. ¡Re! ¡No! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Push! ¿Qué son los grados del señor Bull? ¡Ese! ¿De dónde están? ¿De dónde están los tres? Los reyes la paz y todo de México. ¿Y de dónde traen el pulque? De Tlaxcala, de España. España, Tlaxcala. ¡Ah, jale! ¿Puedo probar el blanco? Ya es el cuarto vaso. El cuarto vaso. ¿Y cuál es el que más te ha gustado de todos? El de nuez. ¿El de nuez? Sí, muy fenomenable. ¿Y nada más de aquí o de otro lado? No, de otro, de otro, pero ahora de otro, de aquí. ¡Venomenable! ¿Qué se llevan? Ya perdimos la cuna. Sí, ya perdimos. ¿Ya estamos listos? Durante el transcurso del evento hubo diferentes actividades con luchadores, así como juegos y concursos, en el que destacó elegir a la chica pulquera 2021. ¡Un aplauso para la brinda! Pero vamos a conocer un poco de quién fue la anterior chica pulquera de este evento. Bueno, en el 2019 hubo un concurso, concursamos muchas chicas y bueno, yo fui la ganadora, tomamos pulque, presentamos a la gente, el punto es socializar y también pues demostrar que de verdad le gusta el pulque. Y pues ya soy 2019 y 2020 y ahorita ya están seleccionando a la nueva chica. ¿La 2022? 21. Ah, 2021. ¿Cuál es tu superpoder para ser la chica pulquera? Tomar pulque, tomo agua, nada más. ¿Cuántos litros de pulque te tomas así? ¿Cuántos aguantas? Pues no he hecho el experimento, pero aquí he aguantado, no sé, unos 7. 7 litros. Quita tal sombrero, señal de respeto. Mira, llevamos 5 años haciendo la Feria del Pulque como tal, ahorita el año pasado por la cuestión de la pandemia no pudimos realizarla, entonces decidimos lanzar eventos más pequeños donde pudiéramos estar conviviendo con la gente y trayendo a los productores. Es un evento que se llama de 2 a 3 caídas sin límite de pulque. La dinámica es, trabajamos con luchadores y trabajamos también con los pulqueros, ¿no? La intención desde que inicie la Feria del Pulque es aumentar la difusión de esta bebida y que vengan productores de otros estados como son de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, de toda la ciudad. Vienen pulquerías tradicionales, vienen neopulquerías y bueno, lo importante es difundir esta cultura del pulque. ¿Qué es lo que recomendamos cuando empiezas a probar pulque? Recomendamos un poquito el dulce, cuando ya comes un poquito más, pues ya vete por el fuerte, ¿no? Ya un poquito con más sabor, con más carácter, pero bueno, el pulque siempre es bueno. ¡Vamos, mi llamo! ¡Qué más! Las que se acumulen más. Y después de probar y degustar diferentes tipos de pulque, al final descubrimos a unos pequeños productores de Álvaro Obregón, con quienes platicamos un rato y a quienes esperamos poder ir a visitar pronto. ¿Por qué ajataro? Porque un borrachuto le puso así allá. Ajataro. Le tomaba su pulque y decía ajataro. Y así se le quedó. Y pues así amigos, es como disfrutamos un rato echando pulques, conociendo nueva gente y nuevos espacios. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y Facebook, en donde les traeremos más lugares a donde ir a probar y disfrutar de unos pulmones. Hasta el próximo video. ¡Vámonos a los pulques del señor Bulls! ¡Vámonos a los pulques del señor Bulls!